Hola chicos, soy Lina y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí con mi hermanito nuevamente Ok, si miren, esta hablando por el chat, pero por la razón de que intentamos unirnos a disco de Ambit, pero por alguna razón se graba muy mal el audio Porque obviamente ya antes de comenzar los videos siempre hago como por así decirlo un video de prueba para que obviamente no vea casi el sonido horrible Porque imagínense, pasarse todo el juego y hacerse todo el drama y cuando ves se graba horrible, y entonces obviamente ya ese video no funciona Porque de verdad eso lo sabía, intenté arreglarlo, pero de verdad no había manera de arreglar esto Entonces dije bueno, quedó, le expliqué a mi hermanito y pues él me dijo que entonces él hablaba por el chat, como ven, que él no tenía ningún problema Ay, que fue lo que pasó, que él no tenía ningún problema con hablar por el chat Y yo dije bueno dale, está bien, por lo menos yo sí puedo hablar, a ver qué decía Mira tienes que subir el volumen al juego, ya le subí Gonzalito, ya tranquilo, tranquilo Entonces bueno, sí, él va a estar hablando por el chat Entonces bueno, espero que todo vaya muy bien Él me va a estar avisando cuando vaya a hablar por el chat para yo ir a verlo Porque obviamente yo sí lo puedo escuchar si él habla Incluso creo que si él llega a hablar, a lo mejor se puede escuchar bien profundito en el video Obviamente tendrás que estar prestándole mucha atención porque ya lo he hecho Y pues a veces sí se pueden escuchar las voces así, pero obviamente no se le logra entender muy bien lo que quiere decir Porque se escucha pues bastante lejos a pesar de que no es que estamos a tres metros de distancia O sea, que es lo peor, entonces bueno Cosas que pasan Super weirdo, pero bueno A ver Elena, ¿sabes qué hacer? Sí, sí, sí Sí sé qué hacer Gonzalito, tranquilo O sea, supongo que el juego me va a haber dado las instrucciones Y tú ya me explicaste más o menos cómo va este juego Porque la verdad es que yo no tengo ni idea Yo estaba aquí y ya dije bueno Gonzalo, ¿quieres grabar un video? Hace tiempo que no grabo un video Y bueno, supongo que ya más por temas personales no me ha dado chance de grabar video Así que bueno, ahí que tuve tiempo, dije Dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un video ahorita? Que si tengo chance puedo hacerlo, no hay mucha en mi casa Que es todo perfecto, todo correcto Entonces bueno, dije, ¿por qué no? Entonces vamos a hacer el video Yo no sé de qué trata este juego Estamos un poquito perdidos Así que bueno Mi hermanito me explicó más o menos cómo va a funcionar Así que vamos a darle ¿Qué dices? Ayúdame, ¿qué vos? ¡Sal de ahí! Muy bien, perfecto Bueno, vamos a darle ¿A cuál es que me ha te ronado Gonzalo? No sé si no me dijiste ¿A cualquiera? A cualquiera, ok Y aquí pues, ¿vamos? Piedo, ¿verdad? Ay Dios Susto, 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 susto Se lo espero No pegarme un susto porque Mi hermana, que ya lo jugó Me dijo que daba mucho miedo Y mi hermanito también Entonces, ¿has visto que? Has visto que Has visto que Está un poco triste Porque me ha dado Me ha dado mucho Y me voy De rato De rato De rato De rato Dice, ¿qué hacer? Ay, sí, de todo Súper brutal, ¿eh? Esto es lo que parece El Roblox La primera vez Tuve un juego De Roblox Y estoy aquí ¿Qué? Ah, es para agacharte No sé Ay, el chip también Yo pensé que con el chip No podía correr Porque ya estoy acostumbrada Que cualquier juego O cualquier juego Pero no Me sería ser más fácil Agacharme por Uy, te hubo una llave ¿Para qué es? Te hubo una llave Ay, con él puedo abrir Las cosas Ay, pero no puedo agarrar Yo voy a hacer un patrón De la gente Con el chip Y con el chip Y que vamos a utilizar Es la El chip Vamos a utilizar Es el chip Eh, tengo una llave ¿Para qué lo utilizo? ¿Por aquí? Ah, tengo que mantener A ver Si la escuchan así Como con flipada Nuevamente Es porque Wey Tengo Tengo alergia Sabes que me la pasó Y yo me toco una alergia Y yo creo que Ay Está súper brutal, eh De tanto ¿Y esto? Ay 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 Ay, no podía salir Me asusté por un momento No te metas Tonto tiempo ¿Por qué? Vamos Vamos ¿Para qué? ¿Para qué la pera? ¿Para qué la pera? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Está súper bonito, eh Esta pintura Está titulada como Un accidente feliz Sí, pero está súper linda Normal, eh Ven, 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 ven Voy, 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 voy Estoy admirando los Escenarios Es que chicos, de verdad No les voy a mentir Yo estuve Yo no más Está súper linda Ay, tengo un fósforo ¿Para qué? Ay, un fósforo Un bechero Escúchame Ay, si estaba gastando Yo no fui Ay, chicos Esto es como me encanta Esto es súper realista No entiendo de qué viene el terror Porque, la verdad No me he asustado Para nada Listo Gonzalo, ¿dónde estás? Ah, me perdí Arriba Arriba, ¿dónde? Ahí Vamos, vamos, vamos Sube A ver Uy Rayo Rayo Ay 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 ¿Qué es eso? Ay Te quiero Ay 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 Hay un bicho Mue Venga aquí Venga aquí No 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 Chicos Cómo esta pendejada me pongo asustar tanto jajajaja el del dicho es el que dice yo pensé que era yo pensé que ustedes saben si los juegos como valoran no sé porque mi bonita la ha jugado me apagé el mechero que me estoy cagando la otra es especial y ya la cago que los personajes pueden decir como eeeh ven estamos peleando aquí lucha en la zona y va a ir a conseguir te lo juro que un juego por un momento pensé que era que si los juegos y los juegos y los juegos chicos que susto me puedo asustar chicos me voy a asustar un corazón no tiene ni idea mira por todos lados y lo ves es que yo digo que ustedes también lo vieron está como por ahí yo me acuerdo yo lo vio y yo dije ay que es eso voy a meterle al asustar tanto porque es bien lejos esto es la eterna vamos 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 estoy con la luz estoy con la luz nada malo puedes pasar nada malo puedes pasar no se me esta acabando el olivito ay gracias ay ay yo quiero mas yo quiero mas yo quiero mas aqui arriba ya me agarre ya no me gusta este juego ya que que bonito que bonito todo ay 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 No puede ser, no puede ser Y tal Curda de loco Y es que el clóset estaba súper lejos, chicos El clóset estaba súper, pero súper, pero súper lejos Yo dije, o sea, yo cuando me volteé para irme al otro clóset Pensaba que estoy al lado de la puerta Yo dije, no, marido, está todo negro Me va a matar el visto Efectivamente me mató Supongo que no me asustó tanto porque me lo vi venir Pero bueno, qué cagada, la verdad Bueno, vamos a esperar a la próxima partida Así que bueno, voy a hacer un corte Y bueno, esperar a la próxima partida Que espero que les haya mejor Ya sé, que por lo menos, cuando estén la luz apague Escuchen, lo voy a ir corriendo para el otro lado Hola, chicos Bueno, chicos Estamos aquí, again Ya va Así está bien el volumen Estamos aquí de nuevo Ay, ya va, ya va Voy a probar el cofre porque no me alcanza para nada Yo llegué a la puerta 13 Gonzalo no recuerdo a qué puerta llegó Pero si puedo decir algo Mientras tanto Es que Bueno Me di cuenta tarde Que se había grabado muy alto El volumen del juego Con el De mi voz Y la cosa es que yo lo grabé junto O sea, no es que puse por separado El volumen del juego Y por separado mi voz No Los audios están juntos Por lo tanto yo No puedo arreglar eso Entonces a lo mejor Hay muchas veces que me puedo escuchar bajito Igual yo les voy a dejar un aviso En la primera parte del video Les voy a dejar un aviso De este problemita Que tuve Accidentalmente Pero bueno Cosas que pasan Y la llave no estaba aquí Uy, ¿la llave? Tiri 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 Ok, bueno Perdón Estaba con los bocos Y dije Tengo que solver la nariz Perdón por el silencio Así que bueno Les voy a dejar un aviso De la parte O sea Aperas comienza el video Ah, ok Ya la agarraste Así que bueno Para que estén Bueno, pendientes Ya para este entonces Ya los hablo Pero igual yo les aviso Porque ahorita Que yo no te voy a dar cuenta Así que bueno Que no se va a hacer Eh, ya sé más o menos O sea Cómo va esto En esta parte Ya, ya lo vimos Eh Susto me dio Así que bueno Eh Yo cuando morí Yo no me spoileé Yo esperé a que un solo muriera Yo estaba Era como ya les dije Revisando el video Cómo había quedado Así que bueno De verdad Espero no asustarme más Porque sí Dice que Gonzalo Está en su último momento Así que Me da un poquito de miedo La verdad Pero bueno Ya sé Que no me voy a acercar Cuando la escuche No, la escucho La escucho La escucho Escucha el psst ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Lo escuché Te lo juro Ah, ¿viste? O sea No entiendo El psst Es el monstruo Y el psst Es Gonzalo O sea, ayuda Ay, lo entiendo Ay, porque estaba Apagada la luz ¿Tú salones aquí? Ah, por allá ¿Qué tengo por aquí? De verdad Yo sí le pierdo O sea, se me parece Que esto ya lo jugué Y le perdí O sea, como se nota Que ni le presté atención A esta parte De los juegos Por estar al lado Ay, me asusté Ay, me asusté Que yo fue como Encerrada Y la portada De atrás cerrada Perdónen chicos Poquitos Disculpita Ok, listo ya Ay, escucha ¿Dónde está? Ay, no chicos Estoy como tan Súper paranoica O sea, estoy súper paranoica Es Gonzalo Soy yo Es el bicho El armario Ah Me vieron pasar Chicos ¿Ya? ¿Cómo? Ay, empezó a propagar Dentro del armario ¿Me va a atacar o qué? Ay, susto Ay, pero ¿Por qué El bicho está saliendo Ahorita más rápido? Antes había salido Más lento, ¿no? No Pero antes no había salido Terrap Tío Si puede eso chicos Porque ahí se es el otro Y está todo cerrado Qué creepy Ay 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 Y los mire Y los mire Es que yo soy imbécil No los mire Y voy y los miro ¿Cuál es el lugar correcto de este? Mira Mira Gonzalo Ese va aquí ¡Ah! Voy a morir Chicos Este va aquí Listo, 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 listo ¿Dónde están los ojos? No quiero verlo Ah Chicos Me quité toda la vida Me quité toda la vida No puede ser Ay Esta vez está como Más difícil, ¿no? O soy yo la única Que lo pienso O sea Ah, no Es que está en la puerta 20 Yo creo que es la 3 O sea Estamos mucho más adelante Vamos a bajar rápido ¿Dónde está el sótano, ah? No entiendo Cómo Cómo Qué fue lo que pasó Hay algo raro Aquí, la verdad No se abre Ya se abrió ¿Dónde estás? Aquí ¿Para dónde? ¿Dónde? Ay, sí No lo había visto Ay, pero no tiene casi Gajo Pensá que sea beso ¿Encontraste la llave? ¿Encontraste la llave? ¿Abajo? Ahí Eh, eh Ya Quita Ok Pero cuántas habitaciones Hay Qué estrés Ay, sí, es cierto Ay, es que es como Muy loco todo Parece un pasadito A ver A ver Para quién está A ver, aquí ¿Qué hora agarro las de acá? ¡Ah! Perrito No quiero seguir Cagándolo Eh Aquí no está Voy a entrar por ¿Cómo voy? Voy a entrar por aquí A ver, abajo Ah, la encontré Sí, ya la encontré Ah, no, no, no Porque me puedo esconder ¡Ayuda! No quiero que me bote el bicho ¿La tengo yo? Ok, voy Eh, voy Listo Otra dos Una palanca Puede estar Puede estar En cualquier sitio Ay, güey Ay, está aquí ¿Dónde estás? Ay, que fue ese sonido No, como que tranquila Escúchese Ay ¿Ya? Ay ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Qué chico no me gusta Este juego ya Ay, ay, ay Está muy bueno Me fui Ay Mi baboy no pasó nada Sí No, lo vi Bien Lo vi, ¿no? No sirvo para este juego No sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo Ay, ay, ay ¿Pero por qué me está atacando a mí? Qué hice Qué chico tan feo es No, hombre Lo peor que aquí no salga porque no tenemos como escondernos, de verdad Ay, me escondo Yo también, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no quiero, Gonzalo No, adelante Los caballeros primero Cambio ¿Quién dijo que las amas primero? No, 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 no Caballeros Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? No tienes un tiro El psst, psst, el psst Me mató, que me chera, no No puede ser Qué cagada Que morí de la manera más estúpida posible Qué arrechera Un hombre Bueno, por lo menos llegué a la portada de TV Algo es algo Bueno chicos, hasta acá vamos a dejar el video de hoy Si les gustó, no se olviden de comentar Dejar su like Y suscribirse Y si quieren seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción Así que bueno Si quieren ver también otro video de Doors Más tarde aquí, porque ya estamos cerca del mes de octubre En la descripción de Halloween Si quieren ver otro video, sí Porque voy a, obviamente, subir videos de terror Juegos de terror y todo eso aquí En octubre, temática Halloween Pues dejen su like Díganme en los comentarios si les gustaría también verlo Así que bueno Este día fue un fracaso total Porque el monstruo del ch Quería siempre matarme a mí por alguna razón Pues, I don't know Igual Gonzalo murió después Por culpa de unos ojos Que súper me spoilea O sea, los ojos que Gonzalo me dijo que no podía mirar Pues empezaron a salir literalmente por todas partes Y yo me quedé como ¿Qué es eso? Así que bueno Sinceramente sí me gustaría Hacer otro video En el que llegue más lejos A lo mejor incluso en el que llegue a pasarla Así que bueno Ahorita sí Bye 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 bye